Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Casa No Me Quedo, el programa en el que durante una hora vas a mantenerte informado con todo lo que sucede en el mundo del arte y el espectáculo y a conocer infinidad de propuestas culturales para que salgas y disfrutes de tu ciudad. Y comenzamos con el trío Carajo, que acaba de editar un álbum doble llamado Frente a Frente. No te pierdas esta entrevista con uno de los grupos de metal alternativo más importantes del país. La verdad que estamos ya muy contentos con el lanzamiento, que fue el pasado septiembre y es un nuevo disco, disco doble. Y la verdad que llegó ahora como el momento de presentarlo ahí oficialmente, así que vamos a arrancar a tocar todo el mes de noviembre. En Capital vamos a estar el sábado 2 en el Teatro Vorterix y los sábados siguientes, el 9 y el 16, en Teatro Flores. Va a ser un show intenso y creo que estamos nosotros quizás más ansiosos de escuchar, de sentir ahí a todos los carajeros saltando porque son ellos los que nos terminan sorprendiendo porque hacen de principio a final el aguante. Para nosotros estar en este camino de vuelta independiente porque el primer disco que Carajo hizo fue Independiente, después subimos con Universal y ahora nos toca estar de vuelta independientes y eso nos ayudó también a decidir montones de cosas artísticas que tenían que ver justamente con lo que nos imaginábamos, con lo que nos gustaba que sucediera con el disco físico y que nos ayudó a desarrollar esta idea que hoy en día la verdad que nos enorgullece de poder sacar un disco así. No solo habíamos decidido hacer un disco doble sino que además tener un arte para nosotros lujoso porque nunca habíamos tenido un arte así. Nos encuentra ahí en un buen momento en el cual pudimos y decidimos mostrar también todo lo que hacemos. 15 días antes salió Jock que hicimos un video que no es el anticorte de alguna manera porque es un tema muy fuerte que por ahí las radios o el video incluso terminó siendo fuerte entonces como que regálenlo que la gente va a hacer como una especie de adelanto de lo que es frente a frente y se lo regalan a modo de a las ansiosas y la verdad que muy contentos porque tomó una dimensión que fue más allá. Carajo presentará Frente a Frente el 2 de noviembre en el Teatro Vorterix y el 9 y el 16 de noviembre en el Teatro Flores. Este es solo un resumen de En Casa No Me Quedo el programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!